Se cortó solo, dijo Alberto Silioni, el director general de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, sobre la decisión de Horacio Rodríguez Larreta de eliminar los protocolos anti-COVID. En la ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno porteño resolvió que en las escuelas ya no habrá burbujas, el aula no será una burbuja, por otro lado se elimina el aislamiento para los contactos estrechos y el tapabocas será de uso obligatorio solamente para los chicos de cuarto grado en adelante. Todo esto ocurrió mientras se espera la reunión del Consejo Federal de Salud y también del Consejo Federal de Educación para definir a nivel nacional los protocolos anti-COVID. Hoy nos enteramos nuevamente por los medios de comunicación, con la conferencia de Soledad Cuña, que toma una determinación que le pone fin de alguna manera a la pandemia en las escuelas públicas porteñas, justo el día de hoy que hay más de 25.000 contagios y 259 muertes en todo el país. Y no presenta a la ministra ninguna prueba ni científica ni ningún respaldo de tipo profesional que amerite poner fin, por ejemplo, al distanciamiento de las aulas, a las burbujas. Y dice una cosa muy rara que es que hay que dejar de decir palabras raras en las escuelas como la palabra protocolo. Es decir, lo que está diciendo la ministra es que ellos no han invertido durante estos dos años que duró la pandemia en realmente poder acondicionar las escuelas para esta nueva variante o para todo lo que es el ciclo electivo de este año, como por ejemplo el problema de la ventilación, el problema de la construcción de escuelas, porque hay más de 25.000 chicos sin vacantes. El problema también, por ejemplo, que no han puesto en todas las aulas de las escuelas públicas aquellos artefactos que miden el oxígeno, el CO2, y es un pedido, igual que la Unión Industrial Argentina y las grandes patronales, de eliminar casi la figura de contacto estrecho. Ya no se va a aislar a ningún niño, niña o docente por contacto estrecho, que es lo que piden las grandes patronales para su productividad.